¿Te motiva el hecho de que en estos dos últimos partidos hayas estado en el rol titular y que hayas cumplido una buena campaña? ¿Satisfecho con lo que has demostrado en estos dos compromisos? Buenos días. Sí, me siento muy motivado y la confianza que me ha brindado el profe la estoy aprovechando al máximo. Y voy a seguir trabajando para mejorar muchas cosas, porque tengo que mejorar, porque estoy joven y tengo muchas cosas que mejorar. Siguiente pregunta. Los bravos de Radio Estrella. Félix, ¿cómo te va? Buenos días, Félix, para los compañeros. Entonces, Félix, ¿cuál es el análisis que hacen a la interna con sus compañeros, con el cuerpo técnico, de acuerdo a cómo están las cosas en la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano? Muchas gracias, Félix. Buenos días. Nuestro análisis es no bajar los brazos y seguir luchando hasta lo último, porque faltan cinco fechas y tenemos que tener fe, sobre todo, y luchar hasta lo último. Siguiente pregunta. Gustavo Álvarez, Radio Sucre. Buenos días, Cotos. Félix, al margen de que Barcelona llegue o no a clasificar, a ganar la etapa, en estos dos partidos que ha tenido esa oportunidad de entrar como titular, ¿qué refleja ahí en ese yo personal, Félix Torres? Refleja que he venido trabajando y para estas oportunidades que se presentan, porque nosotros no sabemos cuándo nos toca participar y tenemos que estar preparados para cuando nos toque y hacerlo de la mejor manera. Siguiente pregunta, Jofre, de Tomalá, de Radio Juan Cavilca. Hola, Félix. Félix, saludos. Un par de inquietudes cortitas, por favor. Usted tiene poca experiencia aquí en el equipo del Barcelona y va ganando su experiencia jugando y aprovechando las oportunidades que le da el señor Guillermo Almada. La pregunta es, ¿se aferran ustedes a ganar la etapa así como están las cosas? Sí, nosotros estamos aferrados y más que todo tenemos fe que hasta lo último vamos a ver qué pasa porque nosotros no podemos bajar los brazos y tenemos que luchar todos juntos para lograr el objetivo que queremos. Bueno, ojalá que así sea. Dicen los entendidos de la materia de que así como se entrena, se juega. Vengo a la práctica todos los días y las prácticas son muy buenas. La pregunta es, ¿se rinden los exámenes cuando van a jugar los partidos oficiales? Sí, así como dice usted, como se entrena, se juega. Nosotros trabajamos muy fuerte y en los partidos también nosotros vamos a jugar igual a igual porque el otro equipo también va a proponer su juego y nosotros tenemos que dar lo mejor de sí. Sí. Siguiente pregunta, Leonardo Mora, Radio CR. Hola, ¿cómo está? Félix, le saludo para los compañeros también. Félix, ¿cuánto aprende usted como jugador joven de su compañero de dupla? ¿Y qué recomendaciones usted recepta y pone de manifiesto cuando le toca jugar o cuando le ha tocado jugar estos partidos de sus compañeros? Yo recepto que estoy al lado de muchos jugadores grandes y ellos me están transmitiendo su experiencia y tengo que aprender de cada uno de ellos, como en el caso de Javier Arriaga, que estoy jugando con él de la pareja de central. Entonces, me toca aprender mucho de él porque él es una de las bases del equipo que salió como el mejor central del año pasado y ha hecho muchas cosas buenas y tengo que aprender de él y de todos mis compañeros. Por favor, mantenemos los teléfonos en modo de silencio. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Supercada 800. Compañeros, buenos días. General, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Anímicamente, ¿cómo se está preparando? Porque usted también ha escuchado, parece que el Kunti, si no continuaría, él estaría buscando nuevos aires en otro país. Lo de Aymar parece también que va a fijarse una negociación por el futbolista. Anímicamente, ¿cómo está preparado, Félix? Porque si se da todo aquello, usted sería la persona quien asuma la titularidad de aquí hasta fin de año en este equipo de Barcelona, a no ser que el técnico de pronto tome esta determinación. Pero, anímicamente, ¿cómo está preparado para este nuevo retro? Buenos días. Anímicamente, me siento muy bien y tengo que estar preparado para lo que se viene porque, como bien se sabe que el Kunti está en negociaciones, tiene nuestro compañero Aymar también. Entonces, nosotros quedamos solo dos centrales en el equipo y tenemos que seguir trabajando. Y el central que venga tiene que acoplarse al equipo y igual va a venir a aportar su granito de arena, como todos lo estamos haciendo. Bueno. Últimas dos preguntas. Cintia Flores, Radio La Redonda. Félix, muy buenos días. Buenos días a los compañeros también. En los pocos partidos que tuvo como titular el año pasado y estos que le ha tocado asumir también esa responsabilidad, ¿qué es lo positivo o lo más positivo que le ha pasado a usted o cuál es la evaluación que saca de todos estos encuentros que ha tenido la oportunidad de jugar como titular? Buenos días. Lo positivo es la confianza que me he brindado a yo mismo porque gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, los profes ven reflejados en todo eso, que nosotros trabajamos, así como trabajamos vamos a jugar. Entonces, yo he ganado un poco de confianza desde el año pasado porque he tenido el apoyo de todos mis compañeros y siempre la confianza es lo que le va a dar a uno para seguir jugando. Última pregunta. Agradecemos a todos los medios presentes. Luigi Markele, TC Televisión. Buenos días, Félix. Salgamos un poco de las formalidades, relájate un poco y quiero que me digas en tus propias palabras, describas este momento que estás viviendo en tu carrera, recién estás empezando, te estás ganando un puesto de titular. Cuéntame cómo se siente, qué es lo que pasa por ti. Me siento muy contento y feliz porque es algo que se está cumpliendo en mí, es un sueño. Y es lo que siempre es anhelado, estar en un equipo como este, que gracias a Dios y el esfuerzo que he tenido, he llegado a este club, porque estoy en el equipo más grande del Ecuador. Por mis condiciones y gracias a Dios por esta oportunidad que me ha brindado.